bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a hablar de algo que es muy importante dentro de la estructura de lo que es gestión administrativa financiera de procesos en el cual nos interesa mucho conocer la parte de la los resultados las evaluaciones los indicadores en la gestión empresarial para eso el día de ahora vamos a mostrar un modelo para evaluación de gestión de empresas que vamos a tratar de definir algunos elementos importantes para aquellas empresas organizaciones que les interesa contar con un modelo específico porque a veces uno de los pequeños detalles que suceden en las empresas es que no tienen un modelo definido o sea a veces tenemos indicadores tenemos formas de medición incluso herramientas para medir pero no integramos esa esa no conjuntamos esa información por lo cual éste se pierde como la explotación en el buen sentido de la palabra que le podríamos dar sobre los resultados y a partir de ello puedes tomar acciones inmediatas en las cuales podamos centrarnos en la mejora continua que puede darse en cada una de las empresas para ello vamos a dar algunas recomendaciones algunos tips relacionados a un formato de modelo dentro de los modelos hay muchos pero considero que este es un modelo sencillo simple y práctico que es lo que a veces buscamos para hacer más eficiente la labor de los resultados bueno los modelos de evaluación o los modelos para evaluar la gestión de empresas son necesarios ya que podemos destacar que una organización tiene que hacer mediciones y a partir de de esas mediciones tomar acciones inmediatas en los cuales les pueda asegurar la mejora continua desde que inicia el año hasta su finalización los dentro de los modelos si lo podemos mencionar de esa forma hay muchas condiciones antes que me pueden afectar ya que puede ser que no contemos con una herramienta eficiente para la captura de información o no tengamos la estructura dentro de la data que incluso ya le hemos hablado en otros vídeos porque uno quizás de los fenómenos más fuertes es de que recopilamos información recopilamos información pero no lo tenemos estructurado y al final esa 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 digamos la captura de esa información no nos sirve para nada o solamente nos sirve para estamos estamos saturando a las diferentes áreas en capturar información pero al final no me sirve para nada entonces no es eso el sentido el hecho de modelar me ayuda a gestionar de una manera más eficiente que lo que el fin o lo por lo menos lo que busca aprender de este tipo de metodología pero la los modelos en sí su objetivo es ordenar la información ordenar todos aquellos insumos que nos permitan identificar cómo estamos o cómo va cómo van nuestros resultados en diferentes periodos algunas evaluan mensual algunas evaluan trimestral algunas algunas empresas evaluan semestral y otros lo hacen al final del año eso ya es propio de cada empresa algo cultural pero independientemente de cómo lo haga es recomendable tener un modelo ahora el modelo que yo estoy recomendando en este vídeo vamos a puntualizarlo en dos días el marco teórico y el modelo como tal en el marco teórico debemos considerar que es una evaluación integral de la gestión empresarial y cuando decimos integrales de que la data de un área me va a servir también como insumo para la data de otra área y viceversa toda la información toda la recopilación de esa información nos va a ayudar a concretar de una manera más significativa la valorización de cómo se está comportando la empresa no puedo verlo de manera solamente individual de qué me sirve conocer sólo el área de ventas por ejemplo o sea sí porque me da insumo en relación a los ingresos que voy a tener pero no me da todo todo el espectro de cómo se está cómo está actuando el proceso de manera en las interacciones en las diferentes áreas acuérdemos que estamos hablando de procesos estamos hablando de actividades que están interrelacionadas de áreas que están interrelacionadas yo no puedo ver áreas independientes e individuales o sea es un todo y si falla un área esa falla en esa área va a llevar de arrastre a todas las demás áreas entonces no podemos verlo de esa forma entonces la evaluación integral de la gestión empresarial es uno de los elementos importantes también la recopilación de los datos hay que darle mucho énfasis incluso vamos a hablar en un vídeo sobre la estructura de recopilación de datos porque a veces cometemos algunos detalles que no consideramos y es uno de los para mí uno de los indicadores más importantes que la recopilación o sea de la calidad del dato así va a ser la calidad de la información que va a dar lo otro es los cálculos de los resultados a veces recopilación de datos